Relieves A un mes de que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela, el fantasma de una invasión estadounidense se cierne sobre la nación gobernada por Nicolás Maduro bajo el show mediático de ayuda humanitaria. Dos conciertos simultáneos se llevaron a cabo el pasado viernes en un nuevo forcejeo por el poder en Venezuela. Del lado colombiano, en el departamento de Cucutá, en el puente internacional Tienditas, se realizó el concierto Venezuela Aid Life, mientras que a unos 800 metros del lado venezolano, Manos Fuera de Venezuela, fue el título de la apuesta musical organizada por la administración de Maduro. Al menos 14 camiones con 20 toneladas de ayuda humanitaria estarían en la frontera de Venezuela para abastecer a 40 mil personas. El gobierno de Colombia declaró su total apoyo a Juan Guaidó. El sábado por la mañana, la estrategia mediática de ambos bandos comenzó a trabajar. Tanto en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia y Brasil, se apreció a grupos de manifestantes enfrentando a la Guardia Nacional Venezolana, grupos reducidos que lanzaban piedras e incendiaban neumáticos. En tanto, en el departamento de Cucutá, falló la escena de fractura militar al interior de las fuerzas venezolanas, cuando medios de comunicación grababan el momento en el que al menos siete militares venezolanos abandonaban las filas del ejército para cruzar la frontera hacia Colombia, donde eran recibidos con aplausos. Hasta el momento, no se han confirmado los nombres ni el grado de los militares, incluso se decían que eran más bien policías. Al mismo tiempo, en Caracas, miles de personas manifestaban su apoyo al todavía presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien anunció el rompimiento de relaciones políticas y diplomáticas con Colombia. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela, fuera de aquí la oligarquía. El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó la ayuda humanitaria al tiempo que advirtió que de no dejar entrar el apoyo a los venezolanos sería un crimen de lesa humanidad. Se acaba de entregar la ayuda humanitaria al señor presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Exigimos que se permita su ingreso de forma pacífica al territorio venezolano para beneficio de quienes lo necesitan. Impedirlo es un atentado contra los derechos humanos y podría constituir un crimen de lesa humanidad. Lo cierto es que los enfrentamientos entre antichavistas y elementos de la Guardia Nacional dejaron más de 230 personas heridas y dos personas muertas, estas últimas en la frontera con Brasil. Hoy hablaremos de la disputa geopolítica en Venezuela disfrazada de ayuda humanitaria. Acompáñenos esta noche en Relieves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenida, bienvenido a una emisión más de este subprograma Relieves que cada lunes le ofrece temas de interés periodístico. Como ya escuchamos esta noche, nuestro tema es Venezuela, crisis política bajo el escrutinio internacional y la presión. Mi nombre es Elio de Hernández y tengo el gusto de presentar al doctor Darío Salinas Figueredo, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, especialista en estudios latinoamericanos y coordinador del Seminario Permanente sobre Gobernabilidad y Procesos Políticos en América Latina. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. También nos acompaña y tenemos el gusto de presentar en esta mesa a el doctor Alberto Betancourt, historiador y coordinador del Observatorio del G20 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Eliud? Buenas noches. Un saludo a los amigos del auditorio. A usted que nos escucha, le invitamos a participar en esta mesa enviando sus comentarios al 4155060, 4155060 o a través de nuestra página de Facebook, Relieves 1060 AM. Y bueno, pues vamos a empezar esta mesa pidiéndoles un primer comentario acerca de lo ocurrido este fin de semana con la ayuda humanitaria. ¿Consideran que hubo violaciones al derecho internacional en esta frontera entre Venezuela y Colombia? Adelante, por favor, doctor Salinas. Es importante decir que la ayuda humanitaria es una construcción política. Desde el punto de vista conceptual, político, de derecho y diplomático, no está en juego en la situación venezolana, la ayuda humanitaria. En este caso, la ayuda humanitaria es el ropaje con que se envuelve una política que tiene el carácter intervencionista, que busca transgredir la soberanía de un país que se ha trazado un itinerario propio con su propio diseño institucional, con sus propias autoridades y de acuerdo a su propia constitución democrática, y con el respaldo de su propia ciudadanía. De manera que la ayuda humanitaria tiene que ser, me parece, despojada de ese significado construido, porque de lo contrario no estaremos entendiendo lo que allí acontece. La primera cosa, y para no alargar la respuesta a la pregunta, yo creo que hay que entender que lo ocurrido el sábado 23 es una batalla que se presentó en territorio del país, en su frontera, principalmente en su frontera con Colombia, pero también con Brasil, teniendo el principal escenario en la frontera con Colombia. El propósito de quienes están dispuestos a trastocar, a revertir el proceso de la República Bolivariana de Venezuela, ese propósito no se ha cumplido. Y eso significa que se libró una batalla importante en la trayectoria de una guerra que sigue su curso. Yo quiero subrayar esta idea, que ha sido una batalla importante, que tuvo propósitos extraordinariamente prístinos, quizás como nunca, y que esto ha ocurrido en el transcurso, en el itinerario, en el desarrollo de una guerra que sigue su curso. Es difícil decir frente a esa crisis que hay un claro vencedor. Es una situación que para los agresores no se pudo concretar y que para quienes defienden la revolución sí se ha podido lograr un propósito importante. Y ese propósito importante tiene que ver ya con las características internas del propio proceso bolivariano, de su propia capacidad de defender sus conquistas, y también porque no es como se cree que hay un consenso activo monolítico en el plano político internacional. Muy bien. Doctor Betancourt, ¿cómo se planifica esta batalla que sigue en curso, como lo menciona el doctor Salinas? Bueno, creo que Venezuela está viviendo una crisis económica muy aguda, es innegable. Está sumergida en una crisis social muy profunda que está implicando mucho dolor humano y tiene una crisis política muy aguda, muy embrollada, muy difícil de desmadejar. Pero en ese contexto hay actores internacionales, y en este caso específicamente el gobierno de los Estados Unidos, que no es cualquier gobierno, es el de Donald Trump, que desde mi punto de vista, y siendo cauteloso con el uso del término como lo recomienda Palmiro Togliatti, yo diría que representa el ascenso del fascismo social en Estados Unidos, un hecho que nos deja atónitos. conste que dejo abierta la interrogante. Porque sí hay que pensar muy seriamente si esa es la mejor manera de caracterizar al gobierno de Estados Unidos, que es de ultraderecha, no cabe duda. Que está dando coletazos para tratar de conservar su hegemonía mundial frente al surgimiento de nuevos poderes como son, por ejemplo, China o Rusia, es un hecho. Pero es en ese contexto que tenemos que entender lo que está ocurriendo hoy en América Latina que está sufriendo una de sus más graves amenazas a su independencia, a su soberanía y sobre todo a la paz en la región. Yo quisiera comenzar para entender lo que vivimos el sábado pasado, remontándome al martes 22 de enero. La noche en que, según nos cuenta Rush, uno de los columnistas del periódico The Washington Post, se realizó en la sala oval de la Casa Blanca una reunión parcial del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Un encuentro en el que participaron John Bolton, Steve Mnuchin, el jefe del Departamento del Tesoro, Mike Pompeo, el secretario del Departamento de Estado, y el temible Elliot Abrams, de quien me gustaría hablar en un momento más. Entre ellos, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, realizaron una conspiración contra la democracia en América Latina, y el resultado de esa reunión es que acordaron proponerle al presidente Donald Trump autorizar a Juan Guaidó para que él se autodesignara, le pongo comillas cursivas y negritas, presidente encargado de Venezuela. El encargado es muy importante porque es hasta sintomático. ¿Qué fue lo que pasó? Le hacen la propuesta a Donald Trump. El acepto, obviamente, estaba más o menos al tanto de la discusión. Debo decir, por cierto, que muchos diplomáticos y expertos del Departamento de Estado que habían sido consultados al respecto, se habían opuesto a la medida. Finalmente, llaman por teléfono ese martes por la noche a Juan Guaidó y lo autorizan para que se autoproclame presidente encargado de Venezuela. En cuanto cuelgan la llamada con él, empiezan a llamar a los jefes de Estado de la región para exigirles que se pronuncien para reconocer a este presidente designado en la sala oval de la Casa Blanca que pretende sustituir el voto de 6 millones de venezolanos. Es en ese contexto de golpe de Estado y de intervención militar abierta de los Estados Unidos que se está desarrollando una tendencia muy de moda y muy lamentable y preocupante que es hacer guerras con motivos supuestamente humanitarios. Donde lo humanitario no es más que un pretexto para una intervención militar. Si les preocupara lo humanitario, no hubieran tomado la medida que tomaron a la semana siguiente del martes 22 que fue anunciada por Steve Menuchin que fue congelar los activos de Venezuela. El gran robo del siglo que obviamente apretó más el cuello a la desesperante situación que está pasando el pueblo de Venezuela. Ahora, digamos, si les preocupara realmente la situación humanitaria no hubieran apretado más su manaza en el cuello del pueblo venezolano. Así es. Hay varios actores en esta trama, doctor Salinas, y me gustaría mucho hablar en este momento del Grupo de Lima. Un grupo que ha estado ahí en la mediación, pero también en la presión de gobiernos como el de México que se ha mantenido, pues, no al margen, pero sí respetando la soberanía de Venezuela. ¿Qué opina de este grupo y de los alcances que pueda tener en el horizonte inmediato de esta crisis? Bueno, el Grupo de Lima es un grupo construido bajo el alero de la Organización de Estados Americanos y en respuesta directa a los propósitos de la política norteamericana hacia Venezuela, con extensiones hacia Centroamérica, particularmente Nicaragua, y su proyección, finalmente, también el cambio de régimen en Cuba. Es decir, es un grupo de apoyo, el Grupo de Lima, que no es compacto, no todos participan de su orientación. México es una salvedad muy importante, su política exterior, miembro del Grupo de Lima, y yo quiero señalar que el Grupo de Lima seguirá operando mientras exista la demanda por parte de la Organización de Estados Americanos y esta política de injerencia, de agresión y de puesta al día permanentemente de su objetivo estratégico en Venezuela por parte de la política norteamericana que constituye, a no dudarlo, la riqueza petrolera que se encuentra en el Orinoco, la mayor reserva comprobada. Entonces, esto no se dice, pero sobre texto de la democracia, sobre texto de la existencia de una dictadura, se ha desplegado el accionar del Grupo de Lima. Ahora, el Grupo de Lima es una vergüenza para la diplomacia latinoamericana. Basta con informarse de lo que ha ocurrido en Cúcuta este fin de semana y quienes han estado efectivamente en representación de ese grupo. En primer lugar, el inefable secretario de la Organización de Estados Americanos, el presidente de Paraguay, el dueño de casa, por supuesto, que es el administrador de quienes le dicen cómo tiene que operar las bases militares instaladas hace 12 años en el Plan Colombia, que no es un plan de los colombianos y que está vigente como retaguardia logística para las acciones más atroces del intervencionismo norteamericano. Y la derecha chilena representada por su propio presidente. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. No es el Grupo de Lima en pleno. Y hay que decirlo, el Grupo de Lima se reúne hoy y su comunicado es un comunicado que efectivamente refrenda su conducta intervencionista, su conducta de ser apéndice político-diplomático de la OEA y de la política norteamericana. Pero hay un elemento que yo no puedo dejar de señalar. No sé si es el primero o el último, pero es un elemento importante. La decisión del Grupo de Lima de buscar mecanismos no violentos para resolver la crisis que le corresponde a los venezolanos. Palabras más, palabras menos. Esto hay que leerlo. Yo quiero aventurar la hipótesis de que el Grupo de Lima, siendo un instrumento construido con estas políticas, bajo estos parámetros, sin embargo, no puede dejar de ser una caja de resonancia de ese movimiento de fuerzas, del paralelogramo de fuerzas sociales que se mueven en el continente. Porque después de todo, quienes buscan una colaboración genuina frente al conflicto que se desarrolla en Venezuela sin intervención, bueno, está el mecanismo de Montevideo y está también la política exterior de México, que es una política exterior muy importante en las actuales circunstancias de América Latina y que retoma la política estrada y que le da una dimensión hoy día de no intervención y sobre todo la búsqueda de un itinerario fundado en el respeto. Eso es muy importante. Además, los países que conforman el CARICON, la propia declaración, yo me diría que es una declaración muy importante del Secretario de las Naciones Unidas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y muchas personalidades, la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Entonces, si uno va sumando y va articulando la sumatoria de posiciones que no están por la violencia, que no están por la injerencia, que no están por la guerra contra Venezuela, bueno, entonces tenemos un balanceo probablemente muy diferente. Yo así me acercaría a una mirada que quiere ser un diagnóstico en esta coyuntura del papel que desempeña el Grupo de Lima. Ahora, esto no significa sacar cuentas alegres. El Grupo de Lima es un grupo construido y, por lo tanto, seguirá operando de acuerdo a sus designios fundamentales. Así es. Doctor Betancourt, si bien está ahí con todo lo que nos ha explicado el doctor Salinas, también propone la vía electoral. ¿Qué le parece a usted, desde este análisis de lo que implica toda esta crisis planeada desde fuera, en un injerencismo abierto, el que se plantee la vía electoral para no derramar sangre? No, yo creo que es muy importante señalar que la injerencia extranjera que está pretendiendo suplantar la soberanía del pueblo venezolano por el designio de países extranjeros, no puede ser pacífica, ni puede ser democrática. Yo acabo de mencionar, con datos muy precisos, la existencia de una conspiración contra la democracia en América Latina, la existencia de todo un operativo para derrocar a un gobierno constitucional electo por seis millones de venezolanos. Y en ese contexto, pues, los que tienen que resolver su crisis política son los propios venezolanos y ellos decidirán cómo lo hacen. Creo que efectivamente la postura mexicana ha sido extraordinariamente acertada en el sentido de apostar por el respeto a la soberanía de Venezuela, por la resolución pacífica de los conflictos y específicamente promoviendo el diálogo entre las partes. Quiero decir algo. Yo estoy partiendo de la idea de que hay efectivamente una crisis política muy difícil de resolver en Venezuela. Pero el asunto es cómo interviene la comunidad internacional o cómo debería posicionarse la comunidad internacional ante esa crisis política. Aristóteles decía que cada presente contiene muchos futuros posibles. No es que me ponga muy teórico, muy filosófico, pero yo creo que así es la historia humana. Y creo que hoy dos futuros posibles muy claramente dibujados en la crisis política venezolana consiste en la injerencia extranjera y, consecuentemente, en la salida violenta que implica estar atizando una guerra civil en Venezuela, como lo están haciendo Estados Unidos, el Grupo de Lima y buena parte de los países de la Unión Europea. O promover la solución pacífica, el respeto a la democracia, la mayoría de edad de los ciudadanos latinoamericanos y de los países latinoamericanos y la independencia del continente. Entonces yo pienso que ahí, si hablamos de democracia, pues la democracia sería respetar las reglas del juego. Lo que pasa es que la oposición venezolana es extraordinariamente heterogénea. Yo creo que efectivamente hay un amplio descontento popular. Ese amplio descontento popular hace que haya en la oposición desde socialistas, que estaban en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, bolivarianos, maoístas, comunistas, y luego pues está la gente de izquierda, gente que se ha ido saliendo, hasta ir gradualmente hacia la derecha y llegar hasta la ultraderecha más reaccionaria, financiada por Miami, financiada por los miembros del Partido Republicano, del Tea Party, del Partido Republicano, como es justamente el caso de Juan Guaido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si se interviene en esa crisis política, lo que se tiene que buscar es la conciliación entre los venezolanos. No van a desaparecer los 6 millones de votantes por la revolución bolivariana. Tampoco van a desaparecer los que se oponen a Nicolás Maduro. No se puede buscar una solución de exterminio o de sometimiento. La comunidad internacional tiene que propiciar condiciones de armonía, pero querer derrocar a un gobierno electo, disfrazar de ayuda humanitaria una provocación en las fronteras, confiscarle y robarle el dinero, todo el dinero que estaba en los bancos, que pertenece a la República y, consecuentemente, al pueblo venezolano, fue confiscado por una ley bastante extraña que justificó la acción de Steve Nuchin, en la cual se robaron en un santiamén casi 21 mil millones de dólares del gobierno venezolano, más los 7 mil millones de dólares de PBDSA. ¿Y qué es lo que hizo Juan Guaido a la semana de haber sido nombrado en la Casa Oval? ¿Qué hizo? Abrió el petróleo venezolano a la participación de las empresas extranjeras estadounidenses. Entonces, apoyar a Juan Guaido de ninguna manera puede considerarse un hecho de buena fe, de respeto a la soberanía de los países o de democracia. Digo, perdón, si en esto soy un poco categórico, yo apelo, y por eso me alegra mucho estar en este espacio, a que pensemos con serenidad la crisis, pero esa serenidad implica, en lugar de la histeria, o el lloriqueo, o la exaltación. Vamos a pensar en serio entre todos que tenemos un compromiso de defender la paz en la región, ¿cómo le hacemos para intervenir de manera inteligente, de manera que propiciemos la conciliación entre los venezolanos? Así es. Partiendo de esta idea conciliatoria dentro del propio país, que está realmente ya muy segmentado, ¿qué opinión le merece, doctor Salinas, el liderazgo de Nicolás Maduro? De pronto resulta difícil también ayudarle, no sé cómo usted, o no ayudarle, pero entender qué está haciendo. ¿Qué balancearía del liderazgo de Maduro en esta primera reelección, después de ser el heredero del comandante Hugo Chávez? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, el presidente de Venezuela nos merece todo el respeto por ser un presidente electo en la democracia diseñada por ese país y con el concurso activo de un porcentaje muy alto de los venezolanos. Yo no hago un estudio del personaje como lo pudiera hacer García Márquez, pero sí hago o intento hacer un estudio de lo que representa el personaje. Y efectivamente, el presidente de Venezuela es la herencia de Chávez y es el portador de la bandera que se levanta desde el Caracazo, que pone fin al maniqueo bipartidismo en nombre de la democracia, en nombre de la alternancia, y que finalmente ese pueblo supo decir que eso no era el camino para resolver sus grandes problemas. Y después de todo, no puedo ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela sino en el marco de su propia democracia. Son 25 elecciones, prácticas muy importantes en un contexto de América Latina donde si hablamos de sociología electoral la bandera del abstencionismo es una bandera muy fuerte, también construida para evitar que avance el progresismo, para evitar que avance las posibilidades de una transformación antineoliberal. Entonces, hoy pensar en Venezuela, en su diseño institucional, en sus cinco poderes, que no son los tres poderes burgueses de la democracia liberal, sino que son cinco poderes producto de un referéndum y que además ese referéndum se construye de cara al país y que se ha puesto incluso a prueba porque existe en Venezuela el referéndum revocatorio. Y dentro de esta cadena de elecciones no todas han sido favorables al chavismo. También ese régimen ha experimentado la derrota electoral, pero en el marco exactamente de un diseño que creo que se merece el respeto de todo el mundo. Muy bien, pues estamos en el programa Relieves. Muchas gracias a quienes nos sintonizan. Le invitamos a escuchar el siguiente trabajo especial de nuestro compañero Rafael González. La entrega de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos a la ciudad de Cúcuta, Colombia, para entrar por la frontera hacia Venezuela, subió de tono la crisis política que mantiene el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mientras Juan Guaidó aseguraba que la ayuda humanitaria entraría a Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro rechazaba esa posibilidad, argumentando el comienzo de una invasión encabezada por Estados Unidos. Incluso, se abrió la posibilidad para que la ayuda humanitaria fuera distribuida por la Cruz Roja, organismo internacional humanitario. En un comunicado del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, señaló textualmente, de acuerdo a sus principios fundamentales de neutralidad, imparcialidad e independencia, la institución humanitaria no puede participar en una iniciativa de entrega de asistencia planteada para Venezuela desde Colombia, sin que exista un acuerdo previo con el movimiento. Para entender más cómo la Cruz Roja Internacional aplica los protocolos para apoyar a las naciones que se encuentran en medio de una crisis humanitaria, Diana Medina, gerente regional de comunicaciones para América de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, señala que hay marcos normativos internacionales, además de ser la propia Cruz Roja quien evalúa las necesidades de los afectados. Adicionalmente, en el tema de cómo prestamos asistencia humanitaria es para nosotros muy importante que podamos ser capaces de conducir nuestros propios evaluaciones en terreno independientemente para determinar cuál es el grado de necesidad, el tipo de necesidad y quiénes son las personas más vulnerables que requieren ser atendidas con mayor velocidad, con mayor celeridad o velocidad en este sentido. Para nosotros esto es fundamental para poder trabajar y prestar la asistencia que nosotros llevamos. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja que agrupa a 191 sociedades nacionales en el mundo trabaja en beneficio de los grupos vulnerables, pero al ser una institución neutral, imparcial e independiente, no se le puede politizar como se le ha querido involucrar en la crisis política de Venezuela. Así lo señaló Diana Medina, vocera del Organismo Humanitario Internacional. Nuestro trabajo no es político y hemos dicho en distintos medios que por favor no nos politicen. En una situación muy delicada, la Cruz Roja ha mantenido unos excelentes niveles de confianza y aceptación en toda Venezuela. Y este es el resultado de nuestro compromiso con nuestros principios humanitarios fundamentales, incluidos la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Si esto se ve comprometido, si nuestra función se ve socavada o politizada por un debate que está fuera de nuestra acción humanitaria, nuestros voluntarios no van a poder acceder a las comunidades más necesitadas y las comunidades pueden quedarse sin esa asistencia. Por eso nosotros hemos insistido que nos mantenemos al margen de este discurso político que se ha manejado. Por último, Diana Medina señaló que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja trabaja muy estrechamente con la Cruz Roja de Venezuela en proyectos humanitarios como reducción de riesgos en desastres, resiliencia comunitaria y en asistencia médica en los ocho hospitales y 33 clínicas con los que cuenta el organismo humanitario. No politizar a la Cruz Roja y respetar su neutralidad, independencia, e imparcialidad fue la postura de este organismo internacional que incluso respaldó y reconoció el cantante británico Roger Waters con fundador de la agrupación Pink Floyd por no intervenir en Venezuela. Regresamos al estudio con nuestros invitados y compañeros a su programa Relieves. Gracias por acompañarnos aquí en Relieves. Tenemos ya un par de llamadas de nuestras audiencias. Dice el profesor José Luis Moreno de Tlalpan. Nosotros los mexicanos estamos muy sometidos bajo las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Es una situación muy difícil la de opinar sobre Venezuela, país con la reserva más grande de petróleo del mundo. La postura de los invitados es muy enriquecedora. Por eso quiero preguntarle su postura para saber qué tenemos que hacer los mexicanos para defender como lo hacen los venezolanos la riqueza nacional de nuestro país. Lucrecia Espinosa de Benito Juárez felicita el programa por tener una mesa de invitados de lujo. Gracias, Lucrecia. Y Esther Hernández de Nesa dice La intervención de Estados Unidos hacia Venezuela es muy clara. Es una canallada más de tantas que han hecho en varios países. Recordemos a Irak con Hussein cómo acabaron con él y su familia. Eso es lo que tratan de hacer en Venezuela. No puede ser. Todos los mexicanos bien nacidos no estamos de acuerdo con la invasión que hace Estados Unidos a Venezuela. Son nuestros hermanos. ¿Algún comentario que quieran regalarle a nuestros radioescuchas? Sí, bueno, en primer lugar agradecer al señor Hernández y también al profesor José Luis Moreno. Yo creo que son son inquietudes completamente válidas a propósito de lo que nos convoca en esta espléndida mesa de radioeducación. Yo quiero decir en primer lugar que qué podemos hacer desde México. Bueno, México tiene una tradición de solidaridad muy larga que no es del sexenio pasado ni del antepasado sino que está en las raíces más profundas de su concepción con con los que sufren con los más vulnerables y con con este sentimiento que yo quiero englobarlo en una palabra que puede ser a lo mejor insuficiente pero que dice mucho México es en el fondo un gran país desde el punto de vista de la solidaridad. No es este el momento para hacer un recuento de su propia historia pero me parece que cuando se nos pregunta qué podemos hacer desde México bueno, en primer lugar levantar esas banderas vigentes de la solidaridad y de su propia política exterior en la actual etapa mexicana y lo segundo que yo quiero decir también yo creo que la política exterior es finalmente expresión de la congruencia interna es decir esa capacidad no quiero teorizar sobre cómo se construye una política exterior pero la congruencia interna es finalmente el ingrediente fundamental para una conducta exterior y eso podemos apreciarlo tempranamente hoy en las actuales circunstancias de México el hecho mismo de permanecer en grupo en el grupo de Lima sin suscribir un comportamiento intervencionista el hecho mismo de proponer un elemento tan fundamental como una política de desarrollo hacia Centroamérica para enfrentar lo que significa el flujo migratorio del triángulo centroamericano que se dirige hacia el norte mientras experimentamos la agresión con la construcción del muro bueno yo creo que eso va pautando de alguna manera la consistencia y la congruencia endógena que le permite dar credibilidad y sobre todo darle una dignidad a la conducta de México que en este momento comienza a replantearse comienza a aflorar recuperando las mejores raíces justamente de la doctrina Estrada así es doctor Betancourt ¿qué consecuencias regionales traerá la ruptura de relaciones diplomáticas por lo pronto entre Venezuela y Colombia dado lo ocurrido el fin de semana para una región latinoamericana que precisamente se ha distinguido por esto que dice el doctor Salinas por esta solidaridad por este acompañamiento por esta reciprocidad que lejos parece haber quedado el momento en que la conferencia de estados de América Latina y el Caribe la CELAC declaró a nuestro continente zona de paz algo que nos corresponde a todos los habitantes de América Latina van a defender con toda nuestra inteligencia la paz no es algo cursi la paz no es algo que tenga que ver disculpenme quienes lo celebren con el 14 de febrero y el día del amor y la amistad la paz es uno de los valores supremos que sirve como soporte a todos los derechos de los seres humanos si no se vive en paz pues todos los demás derechos están afectados están trastocados y la política exterior que está siguiendo actualmente que están siguiendo esta especie de internacional contrarrevolucionaria encabezada por Estados Unidos pero secundada por una serie de actores verdaderamente de ultraderecha está poniendo en peligro uno de los valores fundamentales que se han construido con mucho esfuerzo en la región que es la paz yo creo que lamentablemente estamos ante la posibilidad y lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo de que se inicia algo que podríamos llamar una especie de no sé qué hacer tocar madera pronunciar las palabras que sirvan como conjuro para eso una especie de primera guerra mundial latinoamericana la posibilidad de que se inflame el conflicto y se convierta en una guerra civil en Venezuela o en un conflicto bélico entre Venezuela y Colombia o en un conflicto que involucre a más actores por ejemplo el gobierno cubano con ese internacionalismo que lo caracteriza ya dijo que no va a dejar sola a Venezuela ante esta agresión militar infame entonces es muy fácil que el conflicto se convierta en un enfrentamiento bélico entre Venezuela Cuba por un lado Brasil Colombia Estados Unidos por otro qué pesadilla sería para toda una generación de latinoamericanos y lamentablemente yo creo que no exagero quisiera citar un evento histórico que ocurrió el viernes 25 de enero tres días después de la conspiración en la sala oval ese día el exdirector de la CIA y actual director del departamento de estado Mike Pompeo anunció estoy emocionado porque se suma al barco de la lucha por la democracia el gran diplomático de larga experiencia en los derechos humanos Elliot Abrams yo quisiera recordar aquí quién es Elliot Abrams cualquiera de nuestros amigos del auditorio que entre a YouTube y busque televisión pública Elliot Abrams encontrará la entrevista en la que ese diplomático defendió los asesinatos cometidos por el dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala una guerra civil que costó casi 100 mil vidas y él se atrevió a decir en esa entrevista en la televisión pública que había disminuido el número de asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte en la ciudad de Guatemala y que esa disminución había que premiarla con helicópteros aviones y radiotransmisores Elliot Abrams cuando los reporteros de The New York Times y de The Washington Post llegaron a El Mozote en el departamento de Morazán en El Salvador y encontraron que los buitres estaban devorando los huesos de 900 personas asesinadas entre ellos 140 niños descalificó los testimonios periodísticos diciendo que era propaganda comunista y finalmente él auspició y defendió públicamente a los contrarrevolucionarios que asediaron a la revolución popular sandinista en Nicaragua y que cobraron la vida de 30 mil personas según consta en la denuncia presentada por el gobierno de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional y fue condenado a dos años por ese acto bueno fue condenado por un acto menor no por el genocidio por el que debería haber sido juzgado sino exclusivamente por mentirle al Congreso ese es Elliot Abrams el encargado del departamento de Estado de los Estados Unidos de restaurar la democracia en Venezuela y yo me temo y por supuesto es una muy mala noticia que cuando Elliot Abrams aparece en escena quiere decir muy probablemente si nos atenemos a la historia creo que mi inferencia es válida que los escuadrones de la muerte se están poniendo la capucha para salir a trabajar cuando lo nombran a él como el encargado de restaurar la democracia en Venezuela todos los latinoamericanos tenemos que preocuparnos y tenemos que usar toda nuestra inteligencia colectiva para impedir que entre esos futuros posibles predomine el de la guerra y tenemos que poner toda nuestra arte política y nuestra convicción en lograr que la resolución del conflicto se desarrolle por la vía pacífica pero eso incluye ponernos muy abusados en términos de cómo conformamos a la opinión pública y cómo le hacemos para sortear y evitar los estereotipos Sí, a propósito de la opinión pública yo creo que quienes trabajamos en este medio algunos más directamente otros de manera tangencial pero que tenemos que ver con la conformación de las ideas que predominan hoy día en torno a los importantes conflictos como el de Venezuela yo creo que tenemos ahí un gran desafío y estamos obligados a entender cuáles son los ingredientes de las concepciones bélicas en la actualidad y claro mi colega de la UNAR hace referencia a quienes integran efectivamente este cuarteto o este quinteto que es el quinteto de la ultraderecha norteamericana pero ese quinteto de la ultraderecha norteamericana tampoco está expresando internamente a todo el abanico de los actores que participan en el sistema político norteamericano entonces esto hay que tener muy presente este quinteto digamos proto-fascista efectivamente es capaz de llevar al extremo los objetivos del pentágono a través del comando sur pero hay también un balanceo de fuerzas al interior y al interior se está desarrollando en este momento un itinerario de contienda electoral y los republicanos no tienen todas las de ganar aunque no necesitan necesariamente del consenso activo de la ciudadanía sabemos cómo opera ese sistema político pero para seguir haciendo política y estar en la plataforma en la primera plataforma del quehacer político necesitan avanzar y también avanzar electoralmente esto no quiero perderlo de vista en segundo lugar los riesgos de una conflagración bélica provocada por la intervención norteamericana son tan reales pero también nosotros podemos apelar en el proceso explicativo y comprensivo de cuánto hay en el reservorio que favorece hoy las mejores intenciones de crear condiciones para que estos conflictos se resuelvan de otra manera me llamaba la atención claro es un trascendido de prensa como un alto dirigente de Itamaraty decía que el ejército brasileño no podía servir de plataforma para ninguna intervención sin hacer expresa alusión al caso de Venezuela eso es para tenerlo en cuenta porque también Bolsonaro no es todo Brasil y eso está ocurriendo en cada uno de nuestros países Piñera no es todo Chile habrá que ver como también en estos días se desarrollaron importantes contrapesos frente a la derecha chilena importantes contrapesos incluso en Colombia importantes contrapesos en Lima entonces esto este es el referente que nosotros tenemos para hacer claridad y la primera cosa que tenemos que hacer claridad es que la concepción de guerra que hoy día se está desplegando y que constituye una amenaza verdaderamente crucial para la región como dice nuestro colega de la UNAM efectivamente esa guerra debe ser entendida esa guerra de cuarta generación esa guerra híbrida no es que vaya a aparecer de la noche a la mañana esa guerra se está desarrollando por lo tanto tenemos en nuestras manos la posibilidad de entender sus ingredientes yo creo que hay que develar efectivamente a sus actores protagónicos hay que develar sus intenciones y también sacar cuentas desde el punto de vista de lo que se está jugando en cada uno de nuestros países porque nuestros países más allá de esa intención norteamericana nuestros países no son monocordes ni están dispuestos al ejercicio de una subordinación abyecta hacia los designios del imperio muy bien doctor Betancourt quería qué importante lo que acaba de decir el profesor Darío coincido completamente en que cuando uno está ante una situación límite como esta lo más importante es aprender a descubrir los propios poderes los propios poderes que tenemos como ciudadanos como universitarios como comunicadores como gobiernos de la región estoy completamente de acuerdo creo que en este momento lo que hace falta es una gran acción una gran movilización ciudadana en favor de la paz de la soberanía de los países de la región y de la independencia de América Latina venía yo leyendo en el camino preparando mi intervención para el programa con mucho entusiasmo de poder participar aquí en los micrófonos de Radio Educación un texto de Christian Appy que se llama La Historia Oral de Vietnam y venía yo leyendo el capítulo la entrevista que le hizo a Todd un defensor del pacifismo que se opuso a la guerra de Vietnam y venía yo leyendo realmente hipnotizado como es que él cuenta que al principio la guerra de Vietnam tenía mayoría la mayoría de la sociedad norteamericana apoyaba la guerra de Vietnam pero un conjunto de factores desde luego la ofensiva del TED la heroica resistencia del pueblo vietnamita pero sobre todo el movimiento de solidaridad internacional que se gestó ahí y las acciones de los muchachos que fueron muchas desde quemar cartillas negarse a ir a la guerra realizar manifestaciones tomar estaciones de radio hicieron todo lo que significó el movimiento de oposición a la guerra de Vietnam y saben que pasó que muy rápido el presidente Lyndon B. Johnson en el momento en que estaba con su estado mayor decidiendo si la siguiente medida que tomaba era bombardear la ciudad de Hanoi dijo no si hacemos eso van a venir 500 mil norteamericanos al hinchar al presidente y ese es el tipo de movimiento que nosotros tenemos que crear hoy en América Latina que hasta alguien como Trump sepa que si se atreve a irrumpir en esta en este continente que debe ser una zona de paz va a enfrentar un movimiento mundial de solidaridad con la independencia de América Latina pero la situación es difícil hay que reconocerlo porque tenemos que remontar un aparato propagandístico inmenso conste que no estoy diciendo tampoco que 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 tengamos que defender una visión estalinista de lo que ha pasado en Venezuela hay que criticar pero hay que entender el contexto en el que estamos entonces yo creo que es muy importante no dejarnos arrasar por esta marejada por este tsunami propagandístico que forma parte de una operación militar rescatar rescatar la complejidad de la sociedad venezolana la heterogeneidad de la oposición venezolana pero bueno básicamente el hecho esencial estamos ante una intervención militar que tenemos que frenar y en la medida en que ese movimiento sea fuerte tiene más posibilidades de triunfar ojalá encontráramos las palabras los ritos cívicos las formas de acción política que nos permitan conjurar la guerra antes de que estalle o antes de que estalle más formalmente porque ya está en curso tal vez no lo hagamos a tiempo pero aunque estalle habrá que pararla entonces es muy importante conformar este movimiento muy bien les quiero compartir algunas otras llamadas de nuestras audiencias dice Agustín Mondragón del Centro Histórico primero felicito a los ponentes por la claridad y conocimiento de la política que están tocando sobre Venezuela y al radioescucha le aclaro que la única dictadura que existe en América es la del gobierno norteamericano y el único ratero y traidor a la humanidad son los gobernantes norteamericanos que a México le han robado 3 millones 730 mil kilómetros cuadrados le han robado sus recursos naturales Estados Unidos Canadá España y otros países y pues dice que quieren formar un cinturón de muerte como lo formaron en Cuba y los países satélites que están con él son presidentes marionetas manejados por el presidente norteamericano en turno Ángel Hernández de Linda Vista nos dice importante e interesante lo que están exponiendo es necesario que como radioeducación se aborden estos temas para que los radioescuchas podamos tener otras visiones de lo que está sucediendo en Venezuela y la política exterior y por último tenemos un comentario de Elisa Aldama profesora de Tlalpan dice cuando Trump insultó a los mexicanos lo único que nos el único que nos defendió fue Nicolás Maduro quien dijo el que insulta a los mexicanos insulta a Venezuela en cambio Peña Nieto y Videgaray se pusieron de tapete ante Trump considero que a estos dos personajes se les debe juzgar por traición a la patria yo digo viva la república bolivariana de Venezuela estas son algunas de las llamadas de nuestras radioescuchas una más Dante Zámano del Estado de México felicita a radioeducación por mantener esta línea de luz sobre este tema felicita también a los invitados por su gran capacidad de análisis y posturas claras del tema nos hacen sentir a quienes pensamos de esa manera que no estamos solos pues estas son algunas de los comentarios estamos prácticamente en los últimos minutos de este programa y quisiera pues empezar a generar el el cierre del mismo con la reflexión acerca de los días por venir bien señalaba el profesor Salinas que mañana se reunirá el Consejo de Seguridad de la ONU todavía hay esfuerzos diplomáticos y tenemos creo también la oportunidad de utilizar redes sociales para hacer esta gran pues manifestación de repudio o de las ideas que tengamos a propósito de este tema creo que es un un buen marco que nos dan las nuevas tecnologías para estar participando en una discusión de este nivel quienes apuestan a la guerra apuestan también a que nosotros vamos a declinar en las grandes en las grandes creencias sobre las cuales se sustenta la posibilidad de una convivencia distinta una convivencia en paz que eso no significa homogeneidad significa el respeto a la diversidad yo quiero traer a colación algo que aunque no está muy directamente involucrado con lo que estamos tratando Venezuela es un país asediado y bloqueado Cuba lleva casi seis décadas de bloqueo y de asedio acaba de refrendar su proyecto de país con sus instrumentos democráticos y con una participación impresionante eso eso da esperanzas no para reeditar la experiencia cubana pero para mostrar que existe una plataforma capaz de pensar con independencia en América Latina en nuestra América y esto lo extiendo también a la situación de Venezuela en tercer lugar yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como el que ustedes realizan a través de los medios como los que se realizan en programas parecidos a este en el sentido de ayudar a comprender porque esa maquinaria trituradora de conciencia le apuesta a un escenario de guerra que es la masa encefálica de los ciudadanos latinoamericanos y la posibilidad de que en esa en esa masa comprensiva en primer lugar prevalezca la verdad es muy importante vivimos tiempos en que abundan los falsos positivos abundan las la falta de información y escasea la verdadera información entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado en el sentido de comprender el escenario al que nos estamos enfrentando y yo con un optimismo prudente creo que si es posible enfrentar desde nuestros países esta arremetida intervencionista hoy contra Venezuela y mañana será contra todos los países de América Latina y ese es un gran riesgo claro al final después de este fin de semana creo que quedó demostrado que Juan Guaidó no tiene ningún poder o sea él dijo cumplo un mes en el como presidente encargado y a la frontera se abre y entra la ayuda no lo logró así pero también Maduro demostró que gobierna tal vez ya a través un poco de la fuerza que podemos cuál es el punto de equilibrio entre entre estos dos liderazgos que están presentes ahorita en Venezuela sin soslayar que el liderazgo pues del gobierno es sobre el presidente Maduro pero se nos ha vendido la idea de que hay dos presidentes hay un solo presidente de Venezuela el único que fue electo de acuerdo a la constitución tiene seis millones de votos el otro fue electo en la sala oval de la Casa Blanca por seis personas claro tiene cierto respaldo yo diría que mínimo como se ha visto hasta ahora yo vuelvo a insistir no estoy defendiendo digamos no estoy diciendo que Nicolás Maduro haya cometido puros aciertos o que no haya que hacer críticas pero no no puede ser esta ultraderecha mercenaria imagínate tú lo que es un ciudadano de un país que llama a otro país a invadirlo como fue eso en México en el siglo XIX digamos estamos hablando de alguien que trajo al emperador Maximiliano de alguien que secundó la intervención estadounidense ese es Juan Guaidó no puede ser eso no es una alternativa a los problemas a Venezuela digamos incluso pensando en que hay que construir un gobierno popular distinto al que está ahora que ya caducó vamos a decir esa es una decisión de los venezolanos pero en todo caso pues que sea una expresión de la heterogeneidad de la oposición venezolana no que sea alguien designado desde el exterior yo quería decir que a la semana siguiente de que Mike Pompeo anunció la designación de Elliot Abrams él dijo muy ufano que 44 países habían reconocido a Juan Guaidó como presidente y los otros 160 los otros 160 no lo han reconocido como tal y yo tengo la impresión de que las cosas no salieron como ellos querían montaron un operativo mediático bueno formidable en el sentido de una maquinaria muy fuerte pero no no están consiguiendo lo que querían y yo creo que estas fuerzas de resistencia estas fuerzas de inteligencia de defensa de lo popular son muy importantes yo estaba pensando en la frase de un dirigente comunista italiano Antonio Gramsci dirigente comunista cuya inteligencia logró cuya luz de su inteligencia logró escapar de las mazmorras de Benito Mussolini y él decía que la verdad siempre es revolucionaria y yo creo que esa es la obligación que hoy tenemos los comunicadores los profesores los universitarios y todas las personas de buena fe que nos queramos acercar a Venezuela reconstruir la heterogeneidad de lo que está pasando ahí escapar a los estereotipos me emocionó mucho la intervención que hiciste Darío porque yo coincido en que en este momento la conciencia tiene que predominar tenemos que mostrar la fuerza de la conciencia frente a lo otro que es la construcción de estereotipos y una especie de manada de búfalos que caiga en la trampa del dispositivo propagandístico militar que ha montado el gobierno de los Estados Unidos ese dispositivo de guerra humanitaria pues imagínense ustedes un pueblo que no tiene medicinas que no tiene de comer producto de una serie de factores que son complicados difíciles de explicar de resumir y lo que haces es que le cortas sus recursos pues aumentas la crisis y luego le pones la zanahoria de aquí están las medicinas que necesita tu mamá aquí están los alimentos que estabas buscando eso no es una política de buena fe yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos de la política que ha seguido nuestro país que ha recuperado su conciencia yo creo que hoy en el mundo Francia y México son dos de los grandes momentos o países y movimientos de resistencia al neoliberalismo lo que pasó en México el año pasado y lo que está pasando en Francia son dos manifestaciones majestuosas del ascenso de la conciencia humana con todas las contradicciones y temas que hay que cuidar también internamente y me dio mucha emoción cuando mencionabas perdóname que te hable de tú Darío cuando mencionabas la tradición diplomática mexicana el corazón mexicano su capacidad de solidarizarse con otros pueblos yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos de que México esté resistiendo la presión estadounidense después de la abyección con la que se condujo el canciller Luis Videgaray y el presidente Enrique Peña Nieto estamos rescatando nuestra dignidad es una gran noticia aunque el panorama no se ve fácil como acabamos de ver por las declaraciones intervencionistas del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence hechas el día de hoy que intentan forzar a nuestro país a renunciar a su solidaridad con la independencia de América Latina así es una última llamada Ramos Ortega de Tlanepantla dice gracias por abrirnos un panorama tan extenso de la libertad felicidades a los invitados estamos con Maduro señala Ramos Ortega muchísimas gracias por estar aquí en la mesa de relieves agradecemos la presencia del doctor Darío Salinas Figueredo profesor emérito de la Universidad Iberoamericana especialista en estudios latinoamericanos y coordinador del seminario permanente sobre gobernabilidad y procesos históricos en América Latina gracias doctor gracias a ustedes y también pues agradecemos la presencia del doctor Alberto Betancourt historiador y coordinador del observatorio del G20 en la facultad de filosofía y letras de la UNAM muchas gracias por haber estado aquí gracias a Radio Educación queremos compartir con ustedes rápidamente la llamada de Manuel Munguía de Iztapalapa es muy clara la intención imperial de destruir al régimen de Maduro lo cual es un atentado en contra de la democracia latinoamericana lo cual no debe permitirse que se lleve a cabo la violencia y la muerte ante esta crisis política económica y social que no exenta a los mexicanos que no han podido salir de la órbita neoliberal la posición correcta es permitir que este pueblo se autodetermine y resuelva sus cosas cuidando que no se llegue a la violencia como la que se registró el pasado sábado entre Colombia y Venezuela en Cúcutá y permitir con toda la libertad que Venezuela toma el rumbo democrático que ese pueblo de América Latina realmente necesita pues nos vamos participamos en esta emisión de Relieves en el reportaje y musicalización Rafael González asistencia de producción Gabriela Pérez investigación y producción Josefina Mulato y guión y conducción Eliud Hernández Relieves Relieves Gracias por ver el video Gracias por ver el video.